Hola a todos, hoy les trae un nuevo video y tiene creo que una semana que no subo, disculpen, pero no tenía nada que subir, no se me ocurría nada. Y bueno, pues hoy les vengo a mostrar básicamente un mod que se llama Too Many Items, que seguramente ya conocen, y en lo que consiste es en este menú que te da el modo creativo y te da algunos bloques que no se pueden conseguir, ni siquiera mediante modo creativo, solo dándotelos. Por ejemplo este, solo dándotelo con un comando lo podrías conseguir, por ejemplo, o también el bloque de comandos que es el 137 o algo así, y te ayuda a eso, más aparte otras funciones que te ayudan a cambiar el tiempo a la mañana, noche, medianoche, como ven, ups, y al día. Y bueno, más aparte de eso, te deja activar o desactivar la lluvia, y te deja, maldita lluvia, y te deja salvar tu inventario. En este caso, ya la tengo aquí salvada, y si yo me muriera acá en esta lava, déjenme tirar la armadura que viene full, reaparecer, y podría darle low up, y me devuelve todo. Por un lado está bien para jugar en single player, y pues está bastante bien este mod, también te deja cambiar el modo de juego, survival, creativo, aventura. Y tiene este modo para ir borrando cosas, le das click y se borran. Y pues básicamente harizo este mod, puedes tener tu modo de favoritos, poner spawn de monstruos, también nos deja poner, por ejemplo, portales a length. Vamos a length, vamos a length, nos deja hacer muchas cosas. Uy mierda, estaba en survival. Bueno, pues esto sería básicamente el mod, y pasamos a la instalación, ya vengo. Bueno, y estamos de vuelta, y vamos a proceder con lo que sería la instalación de este mod. Primero que nada, lo que les recomiendo es hacer una copia de seguridad de su carpeta .minecraft Y esta carpeta llegamos mediante el comando windows más r, o buscando ejecutar en windows xp, y en windows 7 buscar, windows 8, windows más r. Y escribiríamos, porcentaje, a, a, p, p, data, y otro porcentaje, enter. Y nos vamos a aquí, nos saldrían varias carpetas, y nos vamos a .minecraft, pin, y les recomiendo copiar toda la carpeta, por si algo sale mal, se les podrían dañar sus mundos, o no sé, por ahí podrían perder algo. Hacer su copia de seguridad al escritorio, o a donde ustedes gusten. Y lo segundo que les recomiendo, pero no es obligatorio, que se vayan a su minecraft, y le den force update. Yo no le doy, porque ya lo hice hace rato. Y eso sería. Y ahora sí, primero que nada, vamos a descargar el mod. Acá ya tengo la página. Les dejo un link en la descripción del video. Nos iremos a esta página, y aquí, donde dice descargar tu mini items. Estaré actualizando el link, conforme salgan más versiones posteriores a 1.5.1, que es donde estamos ahora. Y esperaremos los 5 segundos de publicidad. Y rápido. Listo. Ya básicamente tendríamos el mod. Y ahora, iríamos a appdata, windows.cr, lo que les enseñé hace rato. Y iríamos a la carpeta .minecraft.bin. Esta que se llama minecraft. Le daremos a abrir con winrar archiver. Y nos abriré esto. Luego lo craqueo, que ya me está hartando eso. Y borríamos esta carpeta que se llama meta-inf. Que es una carpeta para proteger minecraft de mods y o hacks. Y abriamos el archivo de tune items. Y copiaremos todo, o lo seleccionaríamos todo. Pero es más rápido, mediante control A. Y lo arrastramos acá abajo, para que no se meta alguna carpeta. O algo así. Ya básicamente estaría este mod instalado. Y podemos cerrar todo. Y chequemos si nuestro minecraft no creció. Launch. Y esperemos un momento. Y no, no creció. Acá tenemos nuestro mod. Ah bueno, sí, ya sé que me morí. Acá tenemos nuestro mod. Y como ven, acá está todo. Como tal y como lo dejé. Porque no borré del todo la carpeta minecraft. Y pues básicamente esto sería todo por este video. Nos veremos en el siguiente video. Hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias.